Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a cambiar el tono de nuestra voz utilizando el programa Audacity para que nuestra voz suene más grave o aguda, o gruesa o finita, como quieran llamarle. Así como lo están oyendo ahora con mi voz. O también, ¿por qué no? Para que suene irreconocible. Ok, ahora sí, esta es mi verdadera voz. Que por cierto es fea, ¿no? Primero que nada, para quienes todavía no tengan este programa en su computadora, aquí les dejo el video en donde explico a descargarlo e instalarlo. Pueden pausar este video, ver el otro y volver. Este programa es gratuito y está disponible tanto para Windows como para Mac y Linux. Bueno, abrimos el programa. Ahora tenemos dos opciones, importar un audio o grabar directamente desde aquí. Para empezar a grabar, hacemos clic en el botón rojo. A ver, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada para decirlo. Ah, bueno, de hecho ya estoy diciendo algo, ¿no? Qué boludo. Clic aquí para detener. Y ya hemos grabado algo. Pero en mi caso, yo voy a importar un audio que ya grabé. Voy a deshacer esto. Ahora clic en archivo. Importar. Audio. Buscamos el audio. Y lo abrimos. A este audio ya lo he mejorado anteriormente con este mismo programa. Si quieren aprender a mejorar la voz de un audio, deben mirar este video. Bueno, comencemos con la voz masculina. Después vamos a ver un ejemplo con una voz femenina. A la voz masculina solo podemos engrosarla o hacerla parecer a la de un niño o un adolescente. Eso depende de la edad. Y hacer que la voz de un hombre suene como la de una mujer es un poco complicado. A menos que tengamos la voz muy aguda. En cambio, con las mujeres, es una maravilla trabajar con este programa. Podemos hacerles voz de niñas o voz de hombres. Así que chicas, por favor sigan viendo el video porque con ustedes funciona de 10 este programa. Ok, si queremos cambiar el tono de todo el audio, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda la pista. Hacemos clic aquí. Ahí está. O si solo queremos cambiar el tono de una parte del audio, nos situamos aquí. Hacemos clic sostenido. Y seleccionamos. Soltamos. Y listo. Atención. Si la pista es muy larga, o sea, si el audio es de muchos minutos, les va a aparecer así. Todo junto, bien pegado. Y así no se puede trabajar. Para solucionar eso, deben activar la herramienta de ampliación. Esta. Luego, hacer clic sobre la pista para ampliar. Fíjense. Y ahora, vuelven a activar la herramienta de selección. Bueno, yo voy a seleccionar toda la pista. Clic aquí para reproducir. Escuchen. Dale, che. Suscribite. Activa la campanita. Comenta y dale like. ¿Oyeron? No sean malos, ¿no? Suscríbanse, por favor. Bueno, una vez tengamos seleccionada la pista, o parte de esta, nos vamos al menú efecto. Entramos en cambiar tono. Aquí tenemos el tono y la frecuencia. No voy a entrar mucho en detalle con esto, porque este video no es teórico, es práctico. Nosotros tenemos que enfocarnos en esta línea, desde la cual podemos aumentar o reducir el porcentaje de cambio. Aquí tiene que estar en cero. A ustedes de seguro les saldrá en cero. A mí no me sale así porque estuve practicando. Entonces le voy a dar a administrar valores predefinidos originales, valores predeterminados. Ahí está. Ahora, aquí tenemos el botón de vista previa para poder escuchar cómo va a quedar el audio. Hacemos clic. Dale, che. Suscribite, activa la campanita, comenta y dale like. Ese es el audio original. Ahora, para que la voz suene más aguda, hacemos clic sostenido aquí y movemos hacia la derecha. Aguda hacia la derecha, grave hacia la izquierda. Y tenemos que ir probando. Por ejemplo, en 10. Clic en vista previa. Dale, che. Suscribite, activa la campanita, comenta y dale like. No me digan que no notan la diferencia. Es claro. A ver, lo pongamos en 12. 12.5. Vista previa. Dale, che. Suscribite, activa la campanita, comenta y dale like. Y así debemos ir probando. Lo mismo si queremos una voz más gruesa. Movemos esto hacia la izquierda. Como pueden ver, es un número negativo. El cual indica que la voz se va a escuchar más grave. Por ejemplo, en menos 10. Vista previa. Dale, che. Suscribite, activa la campanita, comenta y dale like. Yo lo voy a dejar en menos 15. Aceptar. Reproducir. Dale, che. Suscribite, activa la campanita, comenta y dale like. Y quedó bien, ¿no? Ahora vamos a lo mejor de todo. Vamos a hacer que una mujer hable como un hombre. Ah, si se arrepienten y quieren volver a cambiar el tono, no se vayan directamente a efecto cambiar tono. Porque si no, les va a quedar feo. Primero, deshagan este cambio para volver al audio original. Clic en editar. Deshacer cambiar tono. Y ahora sí, ya pueden volver a cambiar el tono. Ok, vamos con la voz de la mujer. Voy a quitar esto. Ya saben que podemos grabar directamente desde aquí. O importar un audio. Obviamente yo no voy a grabar porque no tengo voz de mujer. Archivo. Importar. Audio. Abrimos el audio. Ya saben también que, si queremos, podemos cambiar solamente una parte del audio. Por ejemplo, si queremos cambiar esta parte, seleccionamos únicamente esa parte. Yo lo voy a cambiar todo. Escuchemos todo el audio para que después podamos notar la diferencia. Escuchamos lo que te voy a decir. Andate y cuando entras, lee que te va a aparecer. Mandar la solicitud a Agustina y me la manas, básicamente. A ver, dónde estás, dónde estás. Acá estás. Esperándote. Bueno, nos vamos a efecto. Cambiar tono. Casi me cambió el tono a mí. Sí, cambiar tono. Clic en Administrar. Valores predefinidos originales, valores predeterminados. Movemos esto hacia la derecha. Le vamos a hacer la voz de una niña. Podemos ir probando. Por ejemplo, en 17. Vista previa. Escuchamos lo que te voy a decir. Andate y cuando entras, lee que te va a aparecer. Mandar la solicitud a Agustina y me la manas, básicamente. A ver, dónde estás, dónde estás. Acá estás. Perdón, perdón, perdón. Bueno, pero yo voy a hacer que Agustina hable como hombre. Editar. Deshacer. Cambiar tono. Efecto. Cambiar tono. Y voy a mover esto hacia la izquierda. Pero ojo, no le den mucho ni para la izquierda ni para la derecha. Porque si no va a pasar esto. Escuchen. Escuchan lo que te he dicho. Andate y cuando entras, te va a aparecer. Mandar la solicitud. Parece la voz de la niña de la película El Exorcista. Parece la voz de la niña de la película El Exorcista. Bueno, en realidad no era la niña a la que hablaba, sino el demonio que la poseía. Bueno, yo la voy a dejar en 25. Mejor dicho, en menos 25. Ustedes deben ir probando y escuchando la vista previa. Aceptar. Reproducir. Escuchan lo que te voy a decir. Andate y cuando entras, le lee que te va a aparecer. Mandarle solicitud a Agustina y me la mandas, básicamente. Y listo. Agustina quedó con voz de hombre. Ahora lo único que queda es guardar el audio. Clic en archivo. Exportar. Exportar como mp3. Elige en dónde se va a guardar. Clic en guardar. Y luego en aceptar. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.